Get Up es una canción del artista estadounidense Seara, lanzada el 25 de julio de 2006. Cuenta con el rapero estadounidense Chamilio Naire. Hoy en día, gracias a las redes sociales y especialmente TikTok, ha reconquistado a una nueva generación. Desde finales de 2019, el tema no cesa de sonar en TikTok. Millones de personas se han animado a hacer lo mismo, entre ellas las bailarinas profesionales Maddie y Mackenzie Seager. Para conocer más de esta y otras informaciones, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Entérate 24, Veracidad, una información. ¡Suscríbete al canal!